En estos momentos nos encontramos a las afueras de las empresas Soyuz y Flores para poder apreciar y ver la gran movilidad que hay de estas personas que bueno, en estos momentos de repente se van a ir de viaje vemos que todavía por aquí hay movimiento de personas y vamos a pensar... Caballero, disculpe, quisiéramos saber si usted llega de viaje A Lima ¿Se va de viaje para Lima? Sí, Manu ¿Allá vota usted? Sí, Manu, allá en Lima Mi estimado, quisiéramos saber de repente allá en Lima qué tan complicado es tener que estar viajando entre Ica y Lima por las elecciones, ¿le va a salir muy costoso? ¿De repente se va también a aprovechar para que vea a la familia? No, gracias a Dios está cómodo el pasaje, no lo han elevado tanto ¿Han podido preguntar de repente en la empresa Soyuz o Flores o sea, en un auto particular? 35 soles está en Soyuz y no sé, tiene que ver minivan, me han dicho 30, ahí creo que me voy Listo, mi estimado, muy amable, gracias Un caballero que nos está diciendo que el costo de los pasajes se está manteniendo 35 soles en la empresa Soyuz y en la empresa Flores Asimismo, está yéndose ahorita en estos momentos para que pueda preguntar en los carros informales o minivanes, como le dicen para preguntar el precio de algún otro modo, suponemos que quiere llegar rápido tal vez pero bueno vamos a seguir por aquí para preguntar a alguna de las más personas acá nos encontramos con la presencia de poco movimiento en realidad, Cristian hay mucho movimiento, poco, poco movimiento por aquí sin embargo, sí se ha logrado percibir que hay personas que están por viajar y van a viajar Muchas gracias Gracias